... Estamos en un acto más por el 4 de marzo. Lo que hay que reconocer de este acto es que a pesar de las condiciones de pandemia, el acto ha sido realmente bueno y nosotros con su pasión, como Ajaplia Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, hemos logrado estar aquí en la plaza con una convocatoria importante. Dicho esto, no podríamos despedirnos de este acto sin una evaluación política. Es decir, ¿para qué estamos acá y por qué hay que estar aquí? Nosotros no estamos acá para conmemorar el pasado, no estamos acá para recordar viejas cosas. Estamos acá no por existir justicia y cosas por el escrito. Estamos acá para continuar una lucha. Somos herederos de esa lucha y nuestra obligación es llevarla adelante. Por lo tanto, no estamos aquí por el pasado, sino por el futuro. Estamos aquí por lo que representó aquella lucha y con su continuidad actual. No queremos justicia, queremos socialismo. No queremos llevar a nadie ante los tribunales. Queremos llevar a la burguesía argentina a los tribunales de la historia. Es decir, queremos llevar a la clase que nos gobierna a la mismo, empujarla y gobernar nosotros. Ese es el sentido de un programa político. Ese es el sentido de un programa de lucha. Ese es el sentido de un programa que tiene en la cabeza construir otra sociedad. No tenemos que olvidarnos de esto, porque se nos confunde y se suele confundir adrede con el discurso oficial. El discurso de la memoria, el discurso de los desaparecidos. Nosotros no reivindicamos desaparecidos, reivindicamos militantes. Gente que murió luchando. Gente que dio su vida por la construcción de otra sociedad. Por eso los mataron. Son víctimas y son desaparecidos. Son militantes revolucionarios asesinados por la contrarrevolución. Y nuestro lugar en esta tarea es continuar con ese proceso que quedó truco en su momento. Es decir, con la revolución. Armamos la ANT para tomar el poder, para construir el socialismo, para hacer de esta sociedad una sociedad radicalmente distinta. No para hacer un agrupamiento que vaya a las elecciones en octubre, saque un concejal en Calamuchita y agrupe a un montón de deportistas que de buenas a primeras se transforman en soporte del poder. Se transforman en aquellos que hacen que el poder continúe existiendo, hacen que la clase dominante continúe dominando. Nosotros estamos acá porque somos, igual que los de los 70, militares. Estamos acá porque somos, igual que los de los 70, revolucionarios. Estamos acá porque queremos socialismo. No queremos justicia. Queremos socialismo. Ese es el sentido de nuestra lucha. Para eso nos agrupamos y para eso tenemos que crecer. No importa que se vayan unos, que vengan otros. No importa. El horizonte tiene que estar claro. Vamos a luchar por una Argentina socialista. Lo vamos a hacer mediante una revolución y no nos va a limitar la formalidad democrático-burguesa. No somos un contingente electoral. Somos un contingente revolucionario. Muchas gracias compañeros. Hace mucho que la palabra te lo agradezco. Quiero decir también que es el acto que levanta la libertad de Karen Marín y de Nancy Montiel, dos compañeras presas por defenderte. Gracias. 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 Gracias.